¿Qué lindas? Qué lindas se ven así después de que se pelaban como perros y gatos. Ahora sí parecen medias hermanas. Por eso siempre me has odiado, Columba. Siempre te odié porque todos los días le recordabas a Gael, a la maldita vendedora de pescados. Afortunadamente nunca conocí a tu madre, pero siempre la odié con la misma fuerza con la que te he odiado a ti, maldita basta. La vida pone a todos en su hogar, Columba. Y el odio más grande que sentirás será hacia ti misma. Vete, que necesito hablar con Kika. No. Que te larges, dije. Voy a permitir que sigas manipulando a Kika. No tengo nada que hablar contigo porque tú nunca has sido una mamá de verdad. Francisca, yo soy la única que te quiere. Mi amor, ¿qué vas a hacer? ¿Quién te va a ayudar cuando te veas fea? Además, yo soy tu ejemplo. Ya no te hagas la digna. Tú, tú no puedes ser mi ejemplo. Me das asco. No puedo creer que te hayas metido con tu suegro, con el padre de tu esposo, con mi abuelo, con mi tito. O sea, siempre te ha valido lo que siento. Mis traumas, mis tristezas. Te conté lo de Romeo y que me respondiste. ¿Lo recuerdas? Ya voy entendiendo tu consejo, mamá. Columba. Porque tú sí usaste tu cuerpo para sacar provecho. Sí. Los golpes más fuertes ya me los diste en el corazón, en mi autoestima, en mi alma. Mira, no sé qué voy a hacer con mi vida, pero no quiero ser como tú. Te oíste a mi hermana. Lárgate y no vuelvas nunca más. Lárgate y no vuelvas nunca más.